¿Y hay algún otro plan de donación en Miras o por ahora...? Como grupo de selección, o sea, todos juntos, todavía no se ha pactado otro, ¿no? Creo que se necesita un empujoncito nuevamente, ¿no? Pero bueno, de mi punto de vista, en mi caso, o sea, estoy tratando de apoyar cada cinco o seis días algunos barrios porque no se puede salir siempre, ¿no? Cuando entrevistamos a Loreja Flores, habló de que el plantel de la selección peruana iba a ser una donación de insumos médicos a los doctores que se están precisando mucho. ¿Vos participaste de esa donación y si tienen pensado hacer alguna otra donación como plantel, digamos? Sí, al final, hace diez días, si no me equivoco, ha sido eso. Tenemos un grupo de la selección, o sea, hubo un encargado que nos metió el bichito, ¿no? Y simplemente nadie dijo no, ¿no? Todos sabíamos que hoy es momento de apoyarnos, darnos la mano. Todos dieron el ok, se hizo un pequeño pozo, de lo cual el encargado ya tiene que comprar las cosas, que ya las tenía todas organizadas, ¿no? Y destinarlo a los hospitales, a las clínicas, a los doctores que necesitan los implementos. Ese fue un primer paso, ¿no? ¡Gracias!